El fichaje se ha cerrado en el día de hoy de forma sorpresiva, porque si bien ayer, por ejemplo, comentando algún partido, decíamos que Modric jugaría en el Real Madrid, un juego enfalcado. Atención con Falcao dentro del área, el colombiano, remate, gol. Gol de Atlético de Madrid, y esto sí que no es sorpresa para nadie. Cuando Atlético enfrenta al equipo de Bilbao, siempre aparece el colombiano, Radamel Falcao García, pisó el área, se perfiló, pierna derecha, el balón al fondo de las redes, gana Atlético 1-0, el gol, cuando no, de Falcao. Los zagueros del Atlético de Bilbao tienen pesadillas con este hombre, es la auténtica bestia negra, era saque de bando, por tanto no era fuera de juego, a pesar de que estaba más adelantado, muy mal la defensa del Atlético. Y qué bien la levanta, por favor, por encima de Iraizov, portero que ocupa muchos lugares, no es nada fácil, sí es cierto que se vence.